se miembro de nuestra comunidad infiltrado en la fórmula y recibe fotografías información vídeos mensajes de pilotos ahora en el gran premio de méxico tendremos muchísima información solamente cuesta 9 pesos una cantidad simbólica te esperamos uno de los mejores momentos del gran premio hungría fue el duelo piastri checo cuando los dos luchaban por la tercera posición checo finalmente logra rebasar a piastri es algo que se veía venir pero piastri defendió la posición hasta las últimas consecuencias checo pues una de las pocas veces que no le importa si pudiera haber impacto parece que piastri se sale el neumático trasero toca el césped en su mecánico pues rápidamente parece que quiere acusar a checo pero piastri le dice pues fue una maniobra y no me dejó mucho espacio nada más escuchemos el radio ajajajajajajaja Processo ¡Gracias!